Un vehículo que se encontraba subiendo la loma del cementerio en la vía que conduce al rodeo, según indicaron fue impactado por otro vehículo, lo que hizo que pierda pista y fuera a caer a unos 30 metros sobre un barranco de un terreno vacío en una vivienda. Los habitantes se encontraban alarmados. El estruando nosotros pensábamos que era que se nos había ido adentro a la casa, o sea, que había tumbado las paredes de la casa, pero gracias a Dios antes no pasó nada malo porque estaban mis hijos adentro. Escuchamos un golpe y bajó el vehículo que daba vueltas. Inmediatamente mi compañero, el que anda conmigo, se reportó el 911 y yo avancé al accidente. De este accidente dos personas resultaron heridas. Una de ellas, según se conoció, se encontraba en estado de gestación. Nosotros con mi mamá le ayudamos a salir a la chica. Ahí hasta que llegaron ellos, sí, está embarazada, tiene dos meses de embarazo. Al lugar llegaron los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes asistieron a las víctimas en el sitio y posteriormente las trasladaron al hospital. Una pareja informando que había una persona en estado de gestación. Los habitantes piden a las autoridades tomar cartas en este asunto y tratar de ubicar barandas de protección para que este tipo de accidentes no se repita. Hacemos un llamado en especial al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fue el encargado de contratar los trabajos en esta vía complementarios, como las barandas que estaban colocadas pero la han sacado y no sabemos cuál ha sido el motivo por el cual ellos no han tomado cartas en el asunto. Los encargados de recopilar la información fueron los agentes de la Oficina de Accidentes de Tránsito OYAD. El vehículo fue retirado del lugar y trasladado hasta los patios de retención vehicular. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz.